A Garen Melo Almuerzo ¡Uh! ¡Hala! ¡Uh! ¡Vamos! Nada más porque me tiró R, ¿eh? Porque me tiró R, pero aún así me pude... Me pude matar al... Aún así me pude... Vean, salió muy worth it Me morí, pero matamos al Nautilus Se murió Garen Se cargaron a Jinx Van a tirar una torre, probablemente uno o dos inhibidores Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video Y por primera vez, por así decirlo Vamos a ver qué tal nos va a ir Vamos a jugar Ranked Y vamos a probar la nueva tienda ¿Qué tal está? En la anterior temporada Creo que esta ya es nueva temporada, si no estoy mal Me quedé en plata 2 Y casi Casi bajando a plata 3 nuevamente Pero bueno, vamos a ver qué tal está la nueva tienda Vamos a ver con quién nos empareja Y ver qué tal va esto Ok, vamos a ver, pero antes de hacer el corte Por aquí queda lo de Juega Ta 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 Primera victoria del día Y bla 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 Bueno, vamos a ver qué tal nos va Bueno, ya estamos aquí de regreso Y por lo que llegué a ver El ítem de... La tienda la veo muy pequeña No sé por qué El ítem de jungla ¿What? ¿Este es el ítem de jungla? Monstruo de jungla Ok, este es mi ítem de jungla Wow Ok Es prácticamente lo mismo ¿No? O sea Eh... Devastador desenfoque Castigo durante Campeón durante 4 minutos Incluye un daño al campeón Marcado de 48 a 125 Ta 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 Yo creo que me llevo este Me llevo este Voy a llevar esta Que es la perla de rejuvenecimiento Y... Poco más ¿What? Ok Vamos a estar... Vamos a ver esto Porque Tengo ítem Ítems épicos Que... Eh... Bueno, este es tanque En teoría esto es para mí O sea, esto es lo recomendado Para mí Yo quería traer Warwick ¿What? Hasta lo veo más... Más pequeño al campeón, ¿no? Soy yo Chogat Se ve como una rata Una ratita O sea Literal Se ve muy pequeño No sé Pero... Veo... Veo... Hasta siento que estoy jugando otro juego, ¿eh? Siento que estoy jugando otro juego Sinceramente Ok Según yo El ítem de jungla Desaparece Después de que lo utilizas Algunas veces Entonces Vamos a... Vamos a ocuparlo Yo casi siempre lo ocupaba Para gankeos Pero parece ser que ya no va a servir Para eso O sea Ya Vas a tenerlo aquí Y te va a desaparecer El smite Perdón No el ítem de jungla El smite Te va a desaparecer Después de cierto tiempo Creo que nada más Te sirve unos 5 6 smites Algo así Puedes utilizar No estoy seguro La plaga Entonces ahorita vamos a ir Checando más o menos Que ítems Son los que puedo comprar O los que debo más bien comprar Ok Perfecto Muerto GG Ahí está Vamos a comprar esto Y... O sea Estos son los legendarios No No estoy seguro Bueno Vamos Vamos a limpiar esto Lo bueno de Chugat Es que Las primeras Los primeros Picuchillos Todo eso Te los farmeas Nada O sea Dos segundos Y ya está Farmeaditos Rápido Ok El jungla Uf El G Ese G Va a estar Va a estar causando Problemas Ok Puedo ir a por ese Garen Voy a intentar ir a por el Garen Rápido A ver Voy a intentar ir a por el Garen Voy a intentar ir a por el Garen Ok Perfecto Vamos a por el Garen Llego 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 a por el Compi Garen Pongo esto por acá Va Ese Garen Está Está Más muerto Que Va Se lo lleva él Pero yo me llevé La asistencia Eso es bueno Va Cambio por la E Ya recuperó Va a recuperar Un poquito Uy De hecho hasta le perjudicó Ok Cambiaron los golems Me parecen bien Quiero pensar que los de este lado Deben de llevar otro color Porque estos son rojos Este Le va a sacar un poquito de ventaja El set Al Al Garen Porque el que se llevó la kill Fue el jungla De ellos Y no como tal Garen Yo pensé que se lo había llevado A Garen Pero parece ser que no Va Vamos a ir a comprar Popular Peleador Tirador Asesino Mago Ok Este es el épico No A ver Es que No sé cuál Ah no Estos son los Son los épicos ¿No? Legendarios Perdón Son los legendarios Ok Esta Esta me va a servir mucho Voy a comprar esto Me quedan 600 De No Espera Deshacer Deshacer Tengo Son 900 1000 1200 Yo creo que compro Este Y Me voy a comprar Unas botas Pero No sé dónde están Las botas Realmente Los míticos Espera 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 ¿Cuáles son los que ¿Cuáles son los que puedo comprar? No Voy a comprar este Creo que los míticos Es que no sé si son los míticos Creo que los míticos son los que puedes comprar una sola vez Y de ahí puedes comprar los épicos Y ya luego Es que no No está No amigos No No sé Es mucho Mucho League of Legends Para mí No Realmente no he jugado No he visto mucho de esta Season Entonces Crack Deja de Deja de pinguear Por favor Para el pingueo ¿Qué quieres que haga? Literal No puedo llegar No llego O sea Va A ver Me lo llevo Va Perfecto O sea A ver GG Yo aquí cubro Yo aquí cubro Yo aquí cubro Bien O sea Mira Aquí Sorry Pero me voy a llevar Algunos minions Ah Me iba a llevar el gordete No me lo llevé Va Ni modo La Seraphine Realmente no sé qué hace De a qué lado Pero bueno Vamos a seguir aquí Avanzando medianamente Como podamos Llevo dos asistencias No es mucho Pero Pues Es algo No es mucho Pero es honesto Es un trabajo honesto Diría el meme Nos llevamos esto Por aquí Es que necesito ir viendo Qué más hay Necesito ir viendo Qué más hay Ya está por regenerar Su red Ok Mi blue también Ya está por regenerarse Podría intentar Robarle al G Realmente Podría intentar Robarle O sea Sinceramente Veo Veo factible El intentar Robarle Y creo que sí Creo que el mítico Los míticos Son los que puedes tener Solo una vez Los míticos Creo Son los que puedes robar Los que puedes robar Los que puedes tener Una vez No ya Ok El G Anda por aquí Bueno me Me llevo el gangrejito Ok Oh amigo Las animaciones Que pusieron O sea Le hicieron un verdadero No amigos Amigos No 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 Leona No 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 A su casa No Casi Pero me van a robar Es lo malo Me van a robar el blue Qué asco Va Me llevo esto Va A su casa Sorry Pero la oleada Se iba a perder O sea La oleada Se iba a perder Sí pero Aquí 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 Segundo A ver Se robó mi blue Ah ok Listo Me robó Me robó Ya Ya Este No importa No importa La leona va a nivel 3 Yo me pude Me pude farmear al otro Porque Iba subiendo de nivel O sea Justo subí de nivel En ese instante O sea No por otra cosa Me pude farmear A la jeans Pero Si hubiera sido Otro Otro En otro momento No me lo hubiera podido farmear Ok Él me robó mi blue Yo le voy a robar el suyo Obviamente Esto es Esto es una por una O sea Aquí no perdonamos Necesito bajarle un poquito más A ver Ok Perfecto Uh Va A su Ala Qué buena 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 O sea Buena para él Mala para mí Pero Estuvo Estuvo bien ¿Cuánto? Ok Me debe de quedar para botas Quiero botas Pero ¿Dónde están las botas? ¿Dónde están las botas? Amigo ¿Dónde están las botas? No veo las botas Ah va Es que las botas Las tienes en el acceso rápido Ok Va Perfecto El Jesse va a intentar hacer el heraldo Ya tengo botitas Entonces ya puedo caminar un poco más rápido Uh Lo malo Es que Uh Hmm Ahorita me voy a hacer este Pero Es que en serio No No le estoy entendiendo mucho A lo A lo de los ítems A ver Vamos por acá Se lo hizo Uh Vamos Vamos Me lo como Me lo comí Y me llevo el Ja 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 Buena esa Él Él se llevó el dragón Yo me llevé la kill Y aparte lo pude matar Eso estuvo genial Llevo dos kills Y lo mejor es que las dos kills Han sido por R Entonces Eso nos da una ventaja muy buena Ya que Chogat cada vez se va viendo Menos como un Cangrejo de mar O sea Cada vez va Va más a tope Cada vez va más a tope Uh A su casa Uh Pum Olo Se salvó No te lo creo No te lo creo Vale Dale Mátalos Yo no te No te robo minions Yo no te robo minions Te iba a robar Pero sinceramente No Ah mira Se va a ir con TP Espera 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 Dale 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 Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo un poco Yo tanqueo un poco Ala 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 A su casa Puerco Uh Ala A ver Vale Vámonos Casi eh Casi nos llevamos torre Necesitamos hacer ese Drake El G Va a estar un poco Entretenido por acá Yo me voy a ir a hacer Mi red Quiero pensar que Podría llegar a venir Podría llegar a intentar venir El tipo ya lleva Escudo Lleva daño Velocidad de ataque Probabilidad de crítico What? Está Uh Vale Me llevo esto Ok Ya desapareció Nuestro ítem de jungla Como lo habíamos dicho Si Solo dura Ciertos segundos Y después Se forma El ítem Como tal O sea Ya no es que tengas Que armar El ítem de jungla Directamente Vean Ahorita Ya se hizo El forjador De Devastador Este creo que ya lo puedo utilizar Contra campeones No es necesario No es necesario Que compres El ítem de jungla Eso está Muy bien Va Vamos 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 Dale 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 Para Dale Para A ver Dale Dale Intentaría Intentaría eso Pero Sinceramente Quiero Quiero el Drake Quiero el Drake Va Me lo llevo No amigo No te lo vas a llevar No te lo vas a llevar Ya Ya es suficiente Con que nos robaran Algunas Un Drake Es más que suficiente Y ahorita vamos Un poco más sobrados Tengo más vida Más cosillas Uff Las tres R's que he tirado Han sido Para Una para monstruo épico Y otra para Las otras dos Fueron para Campeones Entonces Vamos muy bien Con eso Su red Ya salió De gym O al menos Es lo que aparenta Pero El nuestro Todavía no sale Falta un minutillo Me farmeo esto Y Vamos a comprar Ok Déjenme ver Que estaba por comprar Yo estaba por comprar Esto Que Esto Me da vida Me da armadura Resistencia mágica La resistencia mágica Si me sirve Bueno Si Para Sí Vale Ok Tenemos el item Este Legendario Donde Donde Los tanques Ok Podemos Comprar Ahora Vamos a Comprarnos La armadura De Warmon Te da 800 De vida Aceleración De la habilidad O sea Eso está Genial Y 200% De regeneración De vida Básica Aparte Prácticamente Es casi Como estaba Anterior O sea Como estaba Antes Poquito Igual Cuidado Que tienen allí No le Allí Cuidado Con allí Porque nos puede salir Muy caro El Que lo El que lo Fedeen Entonces Asha aquí Nada más Mira aquí Nada más Que defienda Su línea Y ya está Podríamos intentar Gankearle al Veloskis O a Garen Garen yo creo que Podría ser una Una buena opción Sinceramente Mira me como un minion Y Farmeo algo de acá Ok Voy a Yo sé que Yo sé que El G me está robando Yo sé que El G me está Me está robando O sea Lo Lo olfateamos Estamos olfateando Al G A ver ¿A dónde va? ¿A dónde? Uh Hola Va Perfecto Deja Deja No 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 Dejamelo Dejamelo Gracias 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 mi pana Necesitaba ese 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 Blue Mira ahí viene G Perfecto Vengo por acá Uh Hola 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 Wow A su casa allí No pensé matarlo No pensé matarlo No pensé matar allí Sinceramente O sea Lo pude matar Porque traía el red Y el red me regeneró Demasiada vida No lo iba a matar Hubiera tenido el R Si me lo cargo Pero Así Normalillo No No me lo cargo Por el red Lo pude matar Amigo Es que Vean eso Amigo Está rotísimo Horta Grevas De Berser Amigo Es que Hasta la Hasta Hasta la Hasta la animación El diseño Todo está genial Vamos a comprar esto Y vamos a ver Si tengo mi Blue Ah no Vamos a por el A por el heraldito Vale Vamos Tres Tres A uno Y aparte Cuatro asistencias Vamos Vamos Sobradísimos Siete Quince Vamos En el marcador Global Y G Es uno de los que Los está intentando Carrilear Pero Aún así Se le complica Aún así Se le complica Al G Se le complica Al G Porque Obviamente Vamos Vamos muy fedeados Vamos Vamos muy fedeados No G está de este lado G Yo creo que se va a concentrar En el Drake Sinceramente Sinceramente Tengo O Quiero pensar Que G se va a concentrar En el Drake Vale Vamos por aquí Mira es que Le bajas Demasiada vida En serio Con Jogat O sea Es una barbaridad Lo que está bajando De vida Mira Amigo Es una barbaridad Lo que le bajas Es una barbaridad Mira Mira con las puras espinitas Con las puras espinas Lo revientas Voy a intentar Cargarme Al Al Garen Que el Garen Anda por aquí Anda por aquí El pilluelo Pop Ok Me lo roba Me lo roba Se me acaba Se me acaba Se me acaba de desconectar El mouse No 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 Eh Espérate Voy a baquear Porque se me acaba De desconectar El mouse Ok Ok Listo Se Recuperé El mouse Ok Alcanzamos a comprar esto Vamos para acá Si alcanza a tirar la torre Bueno No tiro torre como tal Pero Si alcanzo a tirar un golpe Entonces Medianamente se aprovechó El El de este Ey 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 A donde va Puerco Donde va queriendo robarme Mira lo que le baja Mira lo que baja Mira lo que baja Amigo Mira lo que baja Mira lo que baja Uff Amigo Es demasiado lo que baja Voy por mi blue Dejamos esto por aquí Por si llega a venir el G Eh Vale Necesitamos que se regenere ya el El set Que empiece a regenerar Ok Vamos medianamente bien Esto No se Como tal Si son cargas O que es lo que Lo que haga eso Pero veo que va aumentando Cada que creo que mato a alguien Si no estoy mal Va aumentando esto A ver Alcanza el máximo De acumulador Inmortal Tus ataques Quemarán Ah ok Vale Cuando alcanza el máximo Eh Da un golpe Que los quema Ok Ok Ya 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 le entendí un poco Ok Aquí Vale Vamos por acá Vamos a romperle el escudito A este Y bueno Ya no va a salir otro heraldo Ya lo que sale es el varón No hay ningún problema O sea La verdad Siento que estamos descuidando Un poquito la bot lane Entonces Vamos Vamos a intentar Eh Venir por acá O un poquito Ah mira 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 A dónde va A dónde va A dónde va Mira Mira Casi Casi Me tuve que gastar el flash Sinceramente Si Me gasté un flash Un flash Hay un poquillo troll Pero bueno Vamos a tirar La torre esta Vamos Yo creo que la podemos tirar Bastante rápido O sea Eh De tal Dale 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 Hay vida de sobra O sea Hay vida de sobra O sea Un poquito de vida de sobra Uh Ok Vamos por acá Ok Me lo como 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 Me lo Me lo quería comer El velojkis Es un poquito Gankeable Velojkis Ah no Ah no Que no No eres gankeable Ok Dale 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 Entra 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 Tú dale Tú dale Tú dale Tú dale 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 Chogat aguanta Chogat aguanta Chogat aguanta Vámonos Me como esto Ok O sea Amigo Chogat Siento yo Que está rotísimo Siento yo Que está rotísimo Este Chogat Y eso que Vean Tengo dos ítems O sea Tengo Literal Tengo un ítem Completo Nada más No tengo ni siquiera Los dos Ahora si tengo Dos ítems Completos Pero amigo Este Ok Yo creo que este Es un buen ítem Este es un Este Puede ser un buen ítem Este que te da Te da vida Resistencia Mágica 100% de regeneración Aceleración De habilidad Uf Este También Cuidado con este Vida Resistencia Mágica Bueno Este te da Vida Armadura Ok Ya te da vida Antes creo que no daba vida Vida Armadura Manada Vida Vida Creo que el tal que nos conviene es este Creo que nos conviene este Por la resistencia mágica que te llega a dar contra el Veloski Que O sea Vean Poder de habilidad Y cosas así Por el estilo Que la verdad Nos Nos dan un poquito igual Tenemos algo de resistencia mágica Y con lo que vamos a comprar Vamos a tener Mucha Pero mucha más O sea Va Me como Esto Ok Listo Me hubiera guardado Me hubiera guardado La R Para el Para el ¿Cómo se llama? Para el dragón Que tonto Va Voy para allá Voy para allá No sé cuántos 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 súbditos Me faltan Sinceramente No sé cuántos Me faltan A su casa A su casa Ahí está Uf Casi A ver Que te alcanzo Ah Bueno Amigo Va Que no doy nada No doy nada No doy ni una Ay Se alcanzó Escapar Ese cerdo Bueno Vamos Vamos 414 414 Eso está bien Voy a robarme Ahorita Su red Del compi Jim La verdad Creo que lo aprovecho Mejor yo que él Entonces Tengo casi 4000 de vida Con 2 ítems 2 ítems Amigo 2 ítems Para 4000 de vida O sea Parece Parece poco Pero Amigo Algunos de ellos Yo creo que tienen 1000 de vida Jim no sé cuánta vida tenga Pero Jim debe tener como 1000 cachos de vida 1500 2000 de vida Como mucho Va Me van a robar El red ¿Verdad? Che Me están robando El red A ver Para su casa Pum Uuu Mal ¿Qué? Literal ¿Creen que Creen que me voy a mover De aquí Nada más porque Me están pegando Un poco? O sea No 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 Camaradas De eso no se trata De eso no se trata Vamos a ir a por allí Espero que no me robe Mi red Porque Eso Eso sería mucho Eso sería mucho Amigo Eso sería mucho Que me intentara Robar mi red Ok Se va a cargar A serafín Se va a cargar A serafín Se va a cargar A la serafín Ah Se va a escapar A ver Bueno Le doy aquí A serafín Medianamente bien Creo que puedo Comer A ver A ver Un segundo Quiero Quiero ver este Este que es Monstruos Normales Un segundo Le bajo un poquito Más de vida Ok Diez Ya tengo diez Diez con la R Está genial O sea Cuatro mil doscientos De vida Amigos Cuatro mil Doscientos De vida O sea Creo que también puedo comer Uno más Porque uno fue dragón Otro monstruo épico Otros dos furonas Si tengo cinco Ah no ya Ya comí los seis El siguiente tiene que ser Este un Un campeón Hola Vamos Es que Karen Cómo Cómo corre el tipo Cómo corre A pesar de que le tiras El smite O sea Corre demasiado Con Con el Con su Q Ese Karen Ese Karen Se va y se entrena En los maratones Un atleta olímpico Ese tipo Vamos aquí Vamos a tirarle Su inhibidor Es que realmente Tenemos Uy mira Si le llego al Garen Si le llego a Garen Me lo Me lo almuerzo A Garen Me lo almuerzo A Garen Me lo Almuerzo Vamos Nada más porque me tiró R Porque me tiró R Pero aún así Me pude Me pude matar al Aún así Vean Salió muy worth it Me morí pero Matamos al Nautilus Se murió Garen Se cargaron a Jinx Van a tirar una torre Probablemente uno o dos Inhibidores Tiren Salió muy rentable A pesar de que di kill Salió muy rentable esto Amigo Tenía 4100 de vida Ya tengo 4400 Y eso que nada más Compré de 200 Son 400 Bueno ya tengo toda la vida Prácticamente Comprada de esto Estoy dando un poquito más De resistencia magica Y ya está Está rotísimo Chogat con estos ítems Rotísimo O sea Amigo No 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 Está Wow El problema Va a ser cuando Es que amigo Ve como empezó Chogat Empezó como una cucaracha Literal Era una cucaracha Una hormiga Nada en el mapa Ni siquiera Ni siquiera se veía Vean A duras penas Y pasa por aquí A duras penas Y cabe por la jungla Amigo Y ahorita que utilice mi R Con el dragón Amigo Va a ser todavía peor O sea Es que No puede ser Que haga Tanto daño O sea Hace mucho daño Es un tanque Estamos de acuerdo Que es un tanque Lo estoy haciendo tanque Lo estoy haciendo tanque Y esta cosa Hace demasiado daño Vean 1800 de vida Va ¿Se rendieron O acabaron? No Se acabaron Amigo Ni siquiera me dejaron Hacer el dragón Wow Está rotísima La nueva season Está muy genial La nueva jungla Bueno Los nuevos items No, no, no Amigo Esto hay que Seguirlo jugando Porque Va Va a dar Mucho de cabla Mira Le voy a dar un GG Al set Porque siento que fue El que me ayudó más Siento que fue el que Probablemente nos ayudó Un pelín más Mira Conseguimos puntos Y ya Evitamos El El descender Este Asha estuvo genial Pero yo Con quien estuve más Ahí Tradeando un poquillo Este Fue con El set Entonces yo le di Un GG Nadie me está dando GG a mi Eso está muy mal Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video